Genios al fútbol, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bolonchos, aquí estamos un día más con FreeFo22 Ultimate Team, el canal de los trileros, el canal de los auténticos trileros. Bueno, vamos a hablar hoy aquí porque es una gran oportunidad, ayer no hubo mucho contenido en lo que fue Ultimate Team, entonces creo que va a ser nuestra mejor ocasión para hablar de un tema muy importante que es el del Black Friday, que es la semana que viene. ¿De acuerdo? Hoy estamos a miércoles, por tanto no es este viernes, sino el siguiente. Dentro de nueve días va a ser el Black Friday 2022 y bueno, en Ultimate Team en FIFA sabéis que todos los años salen muchísimas cositas, muchos SBC, salen jugadores, hay promos de todo tipo, es un fin de semana muy importante, el año pasado en el Black Friday es en el fin de semana en el que más beneficio hicimos, aquí en Bolonchos, ¿de acuerdo? Más incluso que en los Toti, más incluso que en los Tots, el fin de semana del año pasado que más pasta hicimos, más monedas hicimos, fue el fin de semana del Black Friday. Así que vamos a explicar aquí un poco cómo hicimos el año pasado, cómo hice el año pasado un millón y medio de monedas aproximadamente de beneficio en ese fin de semana y vamos a intentar ya dar aquí unas ideas para que nos vayamos preparando poco a poco, ¿de acuerdo? Como digo es que además quizás será el mejor día para hacer todo esto porque mañana tenemos recompensas, el viernes clasificatorio y directo, el fin de semana siempre probamos a algún jugador, el domingo partidos, entonces ya nos vamos a meter en la semana que viene y vamos a hacer el vídeo este a 48 horas, a la gente no le va a dar tiempo a prepararse, que es lo que ocurrió el año pasado, ¿bien? Así que bueno, este año estamos yo creo que un pelín mejor que en 2021, que en FIFA 21, con lo que sería beneficios de transacciones, ahora mismo estamos en 4.4, es decir, desde que empezó FIFA, hace un mes y medio más o menos, casi dos ya, hemos hecho 4 millones y medio de beneficios de monedas, el líquido tenemos, como veis ahí arriba, 1.200.000, si vendiésemos varias cositas que tenemos nos meteríamos fácil en torno a 2 millones, entonces posiblemente, aunque mal venda alguna carta, en el próximo fin de semana, o sea en este fin de semana que viene, ahora voy a intentar vender cosas para llegar con la máxima liquidez posible a la semana que viene, ahora explicamos un poco toda la idea y todo el tema, primero, antes que nada, que luego si no, me decís que tal y que cual, vamos a abrir aquí, vamos a abrir aquí 3 mejoras, de estas de pase, no fueron malas ayer, no fueron malas, tengo ganas de más, vamos genios, uy empezamos con caminante, alemán, MC, Toni Kroos, bueno empezamos bien, son buenas estas de pase, son muy buenas, así me gusta, empezando ahí ya con relleno para esas veces, salió un Lorenzo Insigne ayer, ahora le vamos a echar un vistazo, vale, buen inicio este, eh, buen inicio, buen inicio, me gusta, me gusta, venga, otro más, vamos thrillers, ahora explicaremos el misterio, panelitos, español, carrilero angelinho, creo que lo tengo, si lo tengo y es duplicado y transferible, este no lo vamos a reciclar, vale, es transferible, perfecto, bien, y por último, venga, otra más, vamos en vez de aquí calentitos con un caminante, como nos gusta, ¿no? Venga, otros paneles, como veis, es que los paneles nos fallan, francés, MI, vale, Thomas Lemar, como todas las semanas, nos tiene que tomar, tocar nuestro Thomas Lemar, este también lo tendremos, supongo, mira, lo solté, perfecto, bueno, entonces, genios, rápidamente, si queréis, antes de enredarnos con el tema, que hay mucho que comentar, Lorenzo Insigne, carta interesante, lo único que me ha fastidiado un poquito, a fastidiar, a ver si me entendéis, solo le han metido una mejora de más uno, ¿por qué no le han metido un más dos? ¿por qué no han hecho un Lorenzo Insigne de 88? La carta mejora en ritmo, con lo cual, a finales de diciembre tendrá 99 y 93, en aceleración, velocidad, yo creo que esto es estilo química tirador, porque el ritmo lo tiene muy arriba, los regates también, yo creo que es una carta para poner tirador, o a lo mejor antes de que tenga la subida de ritmo, ahora mismo, hoy por hoy, a lo mejor halcón es interesante, para ponerle un pelín de físico, y también maxearle ritmo y tiro, ¿vale? Pero yo creo que esto es tirador, una carta muy interesante, pero la lástima es que la han puesto solamente más uno, solamente la han puesto más uno en el resto de stats, es una lástima, no vale mucho, vale menos de 100k, este Lorenzo Insigne, pero personalmente no me interesa demasiado, bueno, y ha salido aquí también este SBC, y un poco por aquí vamos a centrar el tema, si queréis, de lo del Black Friday, por ejemplo, ha salido un desafío diario, que se llama Adidas Predator, que nos dan un sobre de Electro Únicos, que es un buen sobre, este es un buen sobre, nos piden una plantilla de 80, que la verdad es que es bastante, pero bueno, al precio que están las cartas de 80, este es un SBC que te puedes hacer por 7 u 8k, ahora nos lo haremos, y lo abriremos al final del vídeo, ¿vale? Pero bueno, es el típico ejemplo de SBC diario, unos días te piden una plantilla de 80, con 90 de química, como hoy, otros días te piden una plantilla de 75, otros días, los que más suerte hay, te piden una plantilla de 70 de media, entonces ahí puedes meter platas incluso y tal, y hace que las cartas de plata exploten de precio en algunas posiciones, entonces, la idea del Black Friday, genios, y ahora explicaremos en qué vamos a ir invirtiendo todos estos días, es que van a salir, el fin de semana del Black Friday, van a salir SBCs, como este que estamos viendo aquí, que te van a dar un buen sobre, a veces te van a dar un sobre de electro únicos, otras veces te van a dar un mega sobre, otra vez te van a dar un sobre pequeño de jugadores oro, van a ser diferentes tipos de sobre, unos mejores y otros peores, pero lo interesante es que esos SBCs van a ser muchos de ellos transferibles, muchos de ellos van a tener buenos sobres de recompensa, la gente se los va a querer hacer. ¿Qué ocurre? Que como la gente está permanentemente, son SBCs cada 2 o 3 horas, SBCs flash, la gente permanentemente quiere hacerlos, hay una demanda constante en el mercado de cartas de todo tipo, para hacerte los sobrecitos, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Que nos vamos a anticipar al Black Friday, y ahora explicaremos, pero vamos a comprar todas las cartas que veamos interesantes y que potencialmente podrían salir como un requisito para SBCs, ¿vale? Pero esta es la idea, es decir, en el Black Friday, ¿cómo hicimos el año pasado un millón y medio de monedas en el Black Friday? Con los SBCs flash, básicamente. También, por supuesto, y esto quizá lo haremos más la semana que viene, hablaremos un poco del pánico que puede haber en el mercado, porque va a ser una locura, va a haber millones de sobres abriéndose todo el fin de semana, con lo cual las cartas van a ir cayendo, 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 cayendo de precio. Si somos capaces de comprar ciertas cartas que a lo mejor tienen una rareza alta en el momento correcto, si somos capaces de comprar esas cartas en el momento correcto, que esté muy abajo de precio, luego rebotará. ¿Por qué? Porque la gente, aunque en el Black Friday hay mucha demanda de cartas y se abren muchísimos sobres y caen de precio, cartas como Messi, Neymar, etc., caen de precio, pero la gente gana muchas monedas también en el Black Friday, con lo cual luego, una vez que se pasa el fin de semana, quieren comprar jugadores meta, jugadores importantes. Ahí también intentaremos rascar, pero eso quizá lo hablemos más la semana que viene, porque es un poco pronto para hablar del petardazo que pegará el mercado supuestamente. Entonces, SBCs, genios, vamos a ver. Yo lo que hice el año pasado, y me acuerdo que lo comenté esto en un vídeo, hubo gente que me hizo caso, otra, pues no. Lo que hice el año pasado en el Black Friday, antes de que llegase, fue comprar, hacer un stock completo de club, pero un stock completo no de cartas de 83, de 84, no de medias, sino de cartas normales. Imagínate, ahora te sacan un SBC que dura tres horas, es decir, dentro de tres horas el SBC caduca. Si no te lo haces en ese tiempo, hasta luego. Imagínate que en ese SBC te piden, por ejemplo, da lo mismo la media de plantilla, 76 de media, 90 de química, y ahora te piden mínimo tres jugadores únicos, con lo cual puedes meter un montón de comunes. Y te dice, liga mínimas cinco, que son bastantes ligas, es decir, como mínimo tiene que haber jugadores de cinco ligas diferentes, y te están pidiendo una venta de química, jugadores de un mismo país, mínimo cuatro. ¿Qué ocurre ahí? Pues que tienes que meter varios jugadores del mismo país, pero encima cambiando de liga, porque te están pidiendo mínimo cinco ligas, mínimo cuatro tíos del mismo país. ¿Qué ocurre por ejemplo en ese tipo de casos? Es el tipo de SBC muy habitual en un Black Friday. Pues que todas las cartas que sean de banderas importantes, en ligas que no son las de su país, explotan de precio. ¿Por qué? Pues porque lógicamente te tienes que hacer en tres horas el SBC. He dicho tres, creo que el año pasado eran cada tres, pero es que en FIFA rápidos los SBC, ¿vale? Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo aquí ahora mismo con vosotros, genios? Oro comunes. País. Bueno, de hecho voy a hacer otra cosa, espérate, más fácil aquí, para que lo veáis mejor. Yo me voy a venir aquí a conceptuales, para que veamos en lo que estamos buscando, ¿vale? Nos venimos aquí por ejemplo a plantilla de plata, lo mismo me da, ¿vale? Quitamos de aquí unas cartitas, este es el equipo de plata, ¿vale? Entonces aquí yo lo que voy a hacer es, venga, por ejemplo, en un SBC, ¿qué posición hay seguro? Central. Pues yo voy a buscar, Central, Oro comunes, Conceptuales, de Brasil. Mira, mira, mira. Entonces, buscamos brasileños que estén en liga extranjera, por tanto todo, mira. Premier League, liga francesa, liga rusa, qué interesante esto. Liga italiana, liga turca, liga turca, liga mexicana, liga italiana, liga francesa, liga rusa, liga francesa y liga portuguesa. Esto es muy interesante porque hay varias ligas que no son ni siquiera ligas importantes. Por ejemplo, aquí tenemos dos centrales de la liga rusa, aquí hay uno de la liga mexicana, dos de la liga turca y uno de la liga portuguesa. Esta carta me gusta, por ejemplo. ¿Cuánto está este tío? ¿Hay alguno por 500? Probablemente no. Vale, este vale monedillas, ¿eh? ¿Lo veis? Vale, hay uno por 800. Vamos a quedarnos con ese precio, ¿de acuerdo? Vamos a volver a buscar lo mismo. Hemos dicho defensas centrales. Explico el proceso para que lo entendáis. Venga. Por ejemplo, voy a meter aquí un ojo. Mira, voy a meter a este que es ruso y tiene un poquito más de media. Voy a meter a este de la liga turca. Voy a meter... ¿Quién teníamos por aquí también? Sí, a este de la liga mexicana y quizá meto también al de la Premier, que la Premier siempre es garantía de más, es el de más media de todos ellos. Bueno, entonces, vamos a ir mirando precios. Vamos a ir mirando precios. Vale, este... Es que fíjate que a lo mejor la gente ya se está previniendo un poco a la jugada. Mil monedas este ruso, ¿eh? Este de la liga rusa, mil monedas. A ver el de la liga turca, ¿a cuánto se mueve? Mil doscientas. Son precios altos ya, ¿eh? Pasa que, bueno, es un ejemplo para que nos situemos, pero... Este me gusta un poquito más el precio que tiene. Ochocientas, novecientas... Vale, en torno a mil. Genios, entonces estamos viendo la tendencia es que casi todos los centrales brasileños oro comunes que estamos viendo en off-league, es decir, en ligas que no son la suya, porque la liga brasileña no viene, están en torno a mil monedas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a estar atento estos días. En el momento que se me ponga alguno a setecientas, voy a comprar. Y me voy a comprar uno de cada. Y si se me cruza el cable, voy a ganar los empuja. Y los voy a ganar empuja, pero no para utilizarlos ni para meterlos en el club, sino para dejarlos ahí guardados. Este es un ejemplo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero yo, lo mismo que he hecho esto, podría hacer lo mismo perfectamente ahora con franceses. Vamos a ver quiénes hay. Mira, Premier League, Liga Santander, Premier League, Liga Rusa, este me gusta también. Este me gusta. Bundesliga tenemos dos, Liga Francesa no me interesa porque lo que queremos es off-league. Vale, Liga Santander tenemos varios. Mira, Liga Holandesa, este me gusta. Liga Escocesa, Segunda División, cuidado con esto. Cuidado con esto. Y Liga Italiana, me gustan estos cinco. Vale, a ver este de segunda en cuanto está. Vale, ochocientas. Vamos a ver el de la Liga Escocesa. Este está un poquito más caro parece, ¿no? Sí, novecientas. El de la Eredivigi. Sí, este también por ochocientas. Vale, entonces parece que estos están en torno a ochocientas monedas. Bueno, lo mismo. En cuanto puede ganar alguno con seiscientas, me lo voy a comprar. ¿Y qué es lo que voy a hacer, genios? Aunque os parezca muy pesado esto hacerlo, pero os aseguro que podéis ganar muchas monedas. Me voy a comprar uno de cada. Me voy a comprar un Gigot, un Boscalli, un Julián, un Babén, un Suma Oro. Los brasileños que hemos visto antes, uno de cada. El año pasado me compré uno de cada en ligas principales y en banderas importantes. Entonces, por ejemplo, centrales franceses oro comunes, uno de cada. Medio izquierda, brasileños oro comunes, uno de cada. Medio derecha, alemanes, uno de cada. Y no solamente con oro comunes, sino que también lo podéis hacer, o yo por lo menos lo haría, con platas. Especialmente si son plata únicos. Vale, espérate un momentito. Vamos a poner, por ejemplo, lateral diestro. Vale, tenemos todos estos. Son muchos, quizá, ¿no? ¿Quiénes están fuera de liga? Mira, por aquí hay un italiano que es Malquit. Aquí hay un turco. Mira, vamos a ponerlos aquí para que me entendáis, ¿vale? Aquí tenemos un turco. ¿Y quién más teníamos por ahí? Mira, liga italiana segunda división y liga suiza primera división. Y dos de la segunda francesa también. Vale, todos estos me gustan. Vamos a ver a cuánto están los precios, obviamente. Entonces, esto, aunque parezca un proceso muy lento, que dices, hostia, ¿me tengo que comprar uno de cada uno? Sí. Sí. Os tenéis que comprar uno de cada uno, genios. Este está caro ya, de hecho, ¿eh? Dos mil monedas. Hay uno por aquí ya, ¿eh? La madre que lo parió. A ver, este de la liga suiza, ¿dónde estaba? Este de aquí. A cuánto está el de la liga suiza. Este está más... ¡Uy! Este está muy barato. Mira, genios, a cuatrocientas monedas es imposible perder monedas con este tío. Me lo voy a comprar, ¿vale? Este ya lo tenemos guardado. A ver este que es de la segunda francesa. ¿3,50? Me lo quedo. Esto es lo que tenéis que hacer. Cuando veáis un precio que os guste, compráis. Y ya tengo uno. A ver este de aquí. Este va a ser más caro, supongo. No sé. Segunda italiana. No, no es caro. Cuatrocientas. Me lo quedo ya también. Pues ya estoy empezando a hacer stock de club para el Black Friday. Todas estas cartas ahora te llegan el Black Friday. Un desafío de creación de plantillas que te piden un 4-4-2, que tiene el lateral diestro. Y te piden mínimo 10 únicos. Imagínate. Todos únicos tienen que ser menos uno. Mínimo 10 únicos. Jugadores de la misma liga. Máximo 3. Jugadores de Francia. Mínimo 1. Como te piden francés, ya te están empujando a Francia. Y máximo son 3 de la misma liga. ¿Cuál es la forma fácil de hacerte el SBC? Con franceses. Como solamente tienes dos o tres horas de tiempo para hacerte el SBC, la gente no se la complica. La gente no tiene tiempo para pensar, para decir, bueno, luego, si pasado mañana me hago una mejora repetible y me toca un duplicado, entonces lo meto aquí. No te da tiempo. Tienes que hacer rápido lo que tengas en el club. Estas cartas se disparan de precio. Entonces, si esto ocurre en el Black Friday, yo meteré mi lateral diestro francés, plata único, por ejemplo, este mismo, me da igual. Y los otros dos, como yo ya he hecho mi SBC, que eso es lo más importante, que también esto es para que vosotros podáis hacer mucho más barato los sobrecitos. Como yo ya he hecho mi SBC, vendo lo que me sobra, que para eso he invertido. ¿Bien? Bueno, pues el año pasado, al Black Friday, llegamos con un millón y medio, la semana del Black Friday, llegamos con un millón y medio de liquidez. Me lo gasté prácticamente todo en comprar cartas de todo tipo. Esto que estamos haciendo aquí, que habéis visto aquí en el vídeo, esto lo voy a hacer de aquí al viernes que viene sin parar. Vais a ver estos días que las monedas irán poco a poco bajando. Me dejaré un pequeño margen por si queremos probar a algún jugador. Ni siquiera sé si este viernes va a haber promoción. ¿Va a haber equipo 2 de Numbers Up? Es que no estoy seguro. Bueno, la idea es esa. Que yo voy a ir gastando monedas en comprar cartas a precios que me gusten y voy a llegar completamente equipado hasta arriba de stock al Black Friday de la semana que viene. Entonces, el año pasado, como digo, nos gastamos un millón y pico, casi un millón y medio antes del Black Friday en invertir en todo esto que yo acabo de hacer aquí y cuando pasó el fin de semana teníamos 3 millones de monedas. O sea, hicimos 1.5 millones de beneficios en el Black Friday. ¿Cómo? Como lo habéis visto aquí. Y es un ejemplo. Es decir, tened en cuenta que tienen que ser... Yo lo que haría, si tenéis tiempo, por eso estamos ahora mismo todavía 9 días, yo lo compraría todo. Medio izquierda brasileños de ligas importantes. ¿Qué medio izquierda brasileños hay? Me vengo aquí y lo busco, coño. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Me vengo aquí y lo busco. Me da lo mismo la calidad. Hombre, si son de oro, mejor. Pero bueno, por ejemplo, oro comunes, medio izquierda, país, Brasil. A ver lo que hay. Mira, Gabriel Martinelli, Davidson, Otavio, la gente ya está invirtiendo aquí. Esto es invertir. Genio. Eso que está viendo ahí, ese tío que lo quiere ganar en 400, es inversión. ¿Os dais cuenta? Aquí tenemos además 3 ligas distintas. Turquía, Portugal, Inglaterra. ¿Hay alguno más? Parece que no. Parece que todos estos son los que hay. Sí, parece que hay estos 3. Perfecto. Solo hay 3. Pues importante. Porque como nos piden algo de Brasil, solamente hay 3 tíos que cumplen con la posición siendo de una media aceptable. Este es muy interesante. De hecho, voy a pujar por él. 3,50. Tampoco hay mucho fallo. Una carta de 81 de media, esto es una garantía. De hecho, estoy por buscar específicamente este tío y ganar 10 o 12 suyos. Pero bueno, es un ejemplo. A ver, yo qué sé. Portero. ¿Quiénes hay? Areabe Saudí, Portugal, segunda italiana. Esta carta muchas veces durante el año vale entre 5 y 10k. Pero bueno. Este de aquí también, la gente pujando. Pero os dais cuenta, tenéis que hacerlo con todas las posiciones, con todas las cartas. No lo hagáis todo seguido. Echad media horita hoy y mañana otra media hora. Y el viernes otra media hora. Pam, 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 pam. Cuando llegue el Black Friday tenéis 2.000 cartas en el equipo y estáis preparadísimos para forraros. ¿Vale? Sería para entendernos como unas marquesinas a lo bestia. La gente muchas veces se prepara para marquesinas. ¿Verdad que sí? Lo que pasa es que no tiene mucho sentido porque como te pueden pedir solamente 4 partidos distintos, pues puedes fallar también. Yo nunca le he visto mucho sentido a eso. Pero es que en el Black Friday seguro que en algún SBC te piden algo de esto. Así que, genios, a trabajar duro y tendremos la recompensa seguro. ¿De acuerdo? A trabajar duro. Bueno, por lo demás es que no hay mucho más aquí en esta semana. Dame un momentito. Vamos a hacer el sobre este de electrónicos. Vale, perfecto, genios. Mira, esta es la situación típica. Yo he llegado aquí ahora a esta parte del SBC con toda la plantilla llena de franceses. He conseguido las químicas. Pero ahora me encuentro con que me falta un único y me faltan dos países por meter, porque de momento todo es francés. Voy a intentar completar con esto, con dos banderas distintas del mismo club a ver si nos da. Perfecto, lo cumplimos. ¿De acuerdo? Pero en esta situación, como os digo, es donde se pueden disparar los precios de ciertas cartas. Como el tío se pone el despertador, que no tienes tiempo para pensar, porque el SBC cada dos horas tienes que ponerte el despertador para mirar, puede ocurrir que cartas como, por ejemplo, este lateral francés, ¿vale? Que es de segunda división, que es del Oviedo, lateral zurdo francés, puede explotar de precio una carta como esta. O como mínimo, aunque no explote de precio y se te ponga por 3 o 4K, que puede ocurrir dependiendo del SBC, pero mínimo. Si tú la has comprado, ¿cuánto vale esta carta ahora mismo? No vale nada. Vale 400. A lo mejor en un momento dado de disparo que se abran sobras, lo puedes ganar hasta por 200 monedas. Este tío te ha costado 200 y mínimo, mínimo, mínimo. Si esto fuese un SBC de Black Friday, con una recompensa de sobre de electrónicos, esta carta valdría mínimo mil monedas. Es 5 veces más de lo que a ti te ha costado. Si te compras cartas en todas las posiciones de todas las banderas importantes, en off-league y tal, podéis ganar muchas monedas. El año pasado, yo digo, nosotros ganamos un millón y medio, ¿vale? Enviamos esto. Nos ha venido muy bien este SBC para demostrar lo que queríamos, porque es una buena recompensa de sobre y, obviamente, con poco tiempo para pensar, pues la gente se vería en problemas, ¿de acuerdo? Así que, genios, vamos a abrir. Vamos allá. Sobre de electrónicos, transferible, mínimo 82+. ¡Suelta a todos! ¡Vamos, genios! Panelitos, lástima, no ha caminado. Belga, MC Tielemans. Bueno, familia, pues ya está. Hoy creo que era el mejor día para hablar de este tema. Y sobre... ¡Uy, un equipo de la semana! Esto me gusta. Perfecto, nos ha cundido, nos ha cundido. Nos ha cundido. Mira, cartitas como esta, mira. Lateral español, plata único, de segunda división. ¿Qué pasa? Que esto no es exactamente off-league, porque en realidad sí que está jugando en una liga que es de su país. ¿Sabéis lo que os digo? Coquelin. Este sí que es off-league. ¿Por qué francés liga Santander? ¿Vale? Bueno, yo creo que la idea se ha entendido bien. Quería comentarlo aquí con vosotros. Y, bueno, pues yo creo que es una buena opción, ¿no? A ver hoy que sale en el nuevo equipo de la semana. Aquí, por cierto, no sé si hay previsualización. Sí, vamos a abrir. Venga, cerramos con esto. A ver el equipo de la semana. Tendrá que salir Mbappé, ¿no? Digo yo que saldrá Mbappé, que marcó el otro día. ¿Cuánto marcó Mbappé? ¿Cuatro, no? Pues digo yo que tendrá que salir un if de Mbappé. Con lo cual habrá mucho sudor. Habrá mucho sudor este fin de semana en FUT Champions. Así que, familia, ya está. Lo dejamos ahí. Muchas gracias por estar un día más. Espero que os sirva el vídeo. Espero que en cierto modo os divirtáis también, porque esto podéis divertiros incluso diciendo, venga, voy a hacer esto. Voy a buscar estas cartas, estas posiciones. ¿Por qué no? Yo me utilizo, utilizo mucho, aparte de los conceptuales, utilizo mucho FUTBIN. Y buscáis los jugadores que cumplen los requisitos. ¿Vale? Ya me contaréis qué tal. Mañana nos vemos aquí en Recompensas de Division Rivals. ¿De acuerdo? A pasarlo bien. Un abrazo. Hasta luego.